Mateo 3.2 dice así Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado El reino de los cielos se ha acercado Juan Bautista no presenta el reino de los cielos como algo que ya está entre nosotros Juan Bautista presenta el reino de los cielos como algo que está próximo a nosotros Que se ha acercado, que ha llegado Todavía parece que Juan Bautista no lo ha inaugurado Pero Juan Bautista lo empieza a presentar ¿Y por qué Juan Bautista empieza a presentar el reino de Dios? ¿Por qué empieza a presentar el reino de los cielos? Juan Bautista empieza a hacerlo porque el reino de Dios, el reino de los cielos Está unido a una persona que era el mensaje principal de Juan Bautista Y era Jesucristo Con la llegada de Jesús es la llegada de ese reino Y cuando Juan Bautista empieza a anunciar la llegada de Jesús Automáticamente empieza a anunciar la llegada de su reino Y en ese reino Jesús haría también una cosa Que Juan Bautista anuncia también en Mateo 3 Pero en el versículo 12 En ese caso Juan dice El bieldo está en su mano Y limpiará completamente su era Y recogerá su trigo en el granero Pero quemará la paja en fuego inextinguible Juan Bautista deja algo claro Ese reino llega Ese reino tiene un rey Y ese rey va a hacer una cosa Va a separar la paja del trigo Va a separar el pueblo en dos Va a separar el mundo en dos Un grupo que estará en el granero Y un grupo que será quemado en un fuego inextinguible Juan sabe que llega un reino Que ese reino trae un rey Y que ese rey hará separación del mundo en dos grandes grupos Trigo y paja El trigo para el granero Y la paja para el fuego inextinguible Sin embargo Juan sabe quién es ese rey Juan ha anunciado a ese rey Pero hay algo que asalta el corazón de Juan Y produce ciertas dudas Es que ese rey está salvando pecadores Ese rey está en medio de nosotros Ese rey demuestra su poder Con señales, milagros y prodigios Pero ese rey no está separando el trigo de la paja Juan había anunciado algo que iba a hacer ese rey Pero Juan ve que ese rey no está haciendo eso Que está salvando a los pecadores Que está alcanzando a los pecadores Que está llegando a los perdidos Pero no ve que ese rey esté condenando a nadie Y es por eso que llegan esas dudas a Juan Y leemos en Mateo 11, 2 y 3 Que Juan dice Y al oír Juan en la cárcel De las obras de Cristo Mandó por medio de sus discípulos a decirle ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? ¡Wow! Un hombre del que la Biblia dice Que nacido de mujer nadie Absolutamente nadie Era mayor que Juan Bautista Tuvo dudas Tuvo un momento de crisis Tuvo un momento de crisis de fe Y de eso hablaré un poco más este domingo El sermón de este domingo, hermanos Yo quiero adelantarles una cosa Si tienen amigos que están alejados del Señor Si tienen amigos que ya han estado caminando con Dios Y ahora mismo no saben nada de Dios Y están lejos Tráiganlos este domingo Porque he preparado con mucho cariño Y te lo digo en serio Hoy cuando lo preparaba Lloraba en el papel La parábola de la oveja perdida Y hermano Es un tesoro Que yo creo que puede llegar a pecadores Mientras preparaba el sermón Le titulé Cinco lecciones de una oveja perdida Hermano, te lo digo en serio Piel de gallina Y lágrimas en los ojos Viendo la misericordia Y la bondad del buen pastor Si tienes amigos Que no están bien con el Señor Este domingo Haz lo que sea Desde hoy martes Para traerlos a la casa de Dios Puede ser el día En que vuelvan al rebaño Pero Juan tiene una crisis de fe Juan tiene un problema No está viendo esa obra Que él había dicho Que el rey haría Separar la paja del trigo Y le asaltan dudas Pero Jesús responde En Mateo 11 4 y 5 De la siguiente manera Citando a profetas Del antiguo testamento Iti contata a Juan Lo que oéis y veis Los ciegos reciben vista Los cojos andan Los leprosos quedan limpios Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres Se les anuncia El evangelio Jesús estaba diciéndole a Juan Juan soy yo El reino ha llegado Y la manera de demostrarte Que ese reino ha llegado Son estas manifestaciones El leproso es curado Juan El muerto resucita El cojo anda El ciego ve El mudo habla Lo que pasa Juan Es que el momento Que tú esperas En que separaré La paja y el trigo Las ovejas de los cabritos Ese día judicial No es todavía Va a llegar Jesús había inaugurado Ese reino Pero estaba dejando Claro una cosa Ese reino Que se había inaugurado Todavía no se había Consumado Y el día final En que habría Ese gran juicio Donde se separaría Todo el mundo En dos grupos Condenados Y aquellos Que serían exaltados En gloria eterna Sería un acontecimiento Futuro Hemos visto Que Juan decía Que el reino de Dios Se ha acercado Pero ahora Jesús Empieza a hablar Del reino de Dios Y cambia Muy poco Pero radicalmente El significado De lo que Juan decía En Marcos 1.15 Jesús dice Y diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios Se ha acercado Arrepentíos Y creed El evangelio Hermanos Nosotros Vemos una cosa clara Cuando Jesús Presenta El reino de Dios Cuando Jesús Empieza a hablar También del reino de Dios Jesús empieza A mostrar Que todo lo que se decía De ese reino Que todo lo que acompañaba A ese reino Ya había llegado Con él Y eso es lo que quiero Que empecemos a ver ahora Jesús empezará a usar A partir de ahora Palabras de cumplimiento Jesús empezará A mostrar a la gente Que todo lo que se iba a acercar Con Jesús Ya había llegado Jesús empieza a usar Terminología de Ya está aquí Ya está pasando Ya es evidente Vamos a ver ejemplos Lucas 4.21 Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido Esta escritura Que habéis oído Esa es una manera De hablar de Jesús Que es propia En el tiempo De su ministerio terrenal Las cosas empezaban A pasar alrededor De Jesús El ministerio de Jesús Mostraba su poder Su gracia Su gloria Su deidad Y la gente Quedaba abismada Y Jesús empezaba Y Jesús empezaba a mostrar Que todo lo que los profetas Habían anunciado Se estaba cumpliendo Con él Por eso cuando a Juan Le asaltan las dudas Jesús cita a los profetas Diciendo El sordo oye El ciego ve El leproso es curado El cojo anda Eso es lo que dijeron Los profetas Que pasaría Cuando llegara Aquel El anunciado Y está pasando Juan El reino Ha llegado Mira de qué manera Lo dice también En Mateo 12.28 Para mí es la parte Ya son partes Más contundentes Todavía Dice Pero si yo expulso Los demonios Por el espíritu de Dios Jesús dice Si yo expulso Los demonios Por el espíritu de Dios Entonces El reino de Dios Que dice Ha llegado A vosotros No dice Se ha acercado Está cerca Está por venir Jesús está diciendo esto Si los demonios Están siendo expulsados Si la gente Está quedando libre Por mi poder Es porque El reino de Dios Ya ha llegado Y cuando llega El reino de Dios El reino de las tinieblas No tiene Más autoridad El endemoniado Gadareno Es un caso evidente Ni los discípulos Pudieron con él Habían cosas Que los discípulos No podían resolver Habían cosas Que los discípulos No podían solucionar Pero en un momento Jesús llega Y quita de ese hombre No un demonio Sino una legión Dejando claro Que el reino Había llegado Que el rey Había llegado Y una de las pruebas De que ese reino Estaba con nosotros Era su poder La libertad De los cautivos Lucas 11 20 Pero si yo Por el dedo De Dios Hecho fuera Los demonios Entonces el reino De Dios Ha llegado A vosotros Ha llegado A vosotros Jesús Acaba de decir Que el reino Queda inaugurado Inaugurado Yo lo que pretendo Con esto Es que tengamos Una cosa clara Del reino de Dios Mucha gente dice Que estamos esperando El reino de Dios Y yo lo que quiero Que tengamos claro Es que el reino De Dios Ya está aquí Que el reino De Dios No es algo Que está por venir Que el reino De Dios No es algo Solamente futuro El reino De Dios Es algo presente Y que se hizo presente Hace más de dos mil años Con la llegada De Jesús Cuando llegó El rey A esta tierra El reino Llegó con él Porque donde hay un rey Hay un reino No hay rey Sin reino Todo el mundo Que es rey Es rey de algún lugar Tiene un reino Y cuando llegó El rey A este mundo Cuando llegó El rey A esta tierra El reino Se inauguró El rey De reyes Había llegado Y el reino De poder De gracia De salvación Quedó abierto Con él Ya no era Se ha acercado Ya no era Está por venir Era Ha llegado A vosotros Está aquí Quiero que veáis Como la palabra Reino Y como la palabra Jesús Se usan incluso De manera intercambiada Jesús y reino Rey y reino Son cosas Que van siempre unidas Jesús nunca va separado De su reino Porque Jesús No es un rey Temporal Jesús no es alguien Que un día Será un rey Jesús no es alguien Que un rato Será un rey O que unos años Será un rey Jesús y reino Siempre van juntos Porque Jesús Es el eterno rey Es rey De un reino Que no tendrá fin Y cuando se habla De Jesús Se habla de su reino Porque es un reino Eterno El reino El reino de España Cesará El reino unido Cesará Todos los reinos De esta tierra Mónaco Cesará Cualquier reino Que haya en esta tierra Cualquier presidencia Que haya en esta tierra Cesará Pero el reino Pero el reino de Cristo Es un reino Eterno Y cuando la Biblia Habla de reino Habla de Jesús Y cuando la Biblia Habla de Jesús Habla de reino Vamos a ver unas referencias Para ver esto Miren por ejemplo Mateo 19 27 al 29 Entonces respondiendo Pedro le dijo He aquí y nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué dice Pedro? Lo hemos dejado Todo y te hemos seguido Pedro era muy atrevido Al hablar Si yo te preguntara aquí ¿Quién ha dejado todo Por Jesús? ¿Quién sería capaz De decir yo? Esa es la mayor lucha Que tenemos cada año Cada día Cada mes Dejar más Por Jesús Nunca hemos dejado todo Podemos dejar Hasta nuestro país Podemos dejar Nuestra casa Pero yo te hablo De dejar nuestro orgullo Nuestra soberbia Nuestros sueños Nadie ha dejado Todavía todo Por Jesús Pero Pedro Estaba convencido Dice Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué recibiremos? Y Jesús le dijo Mira Me gusta Pedro también Pedro Al principio Reconozco Hermanos Voy a ser honesto Pedro no es De mis discípulos Preferidos Mira la pregunta De Pedro He dejado todo Para seguirte ¿Qué voy a recibir? ¿Lo entiendes? La pregunta es esta Muy educada Muy cordial Muy cortés Pero Pedro está diciendo Lo hemos dejado todo ¿Qué me ofreces? No parece seguir a Jesús Por Como aquel que dijo Vete No, ¿a dónde iré Si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Ahora no parece El mismo hombre Ahora no parece El hombre Que sigue a Jesús Por palabras de vida eterna Dice He dejado todo ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? He dejado Mi empresa de pesca Mi negocio Mi comodidad Mi dinero Mis redes ¿Qué me ofreces? Jesús les dijo En verdad Os digo Que vosotros Que me habéis seguido En la regeneración Cuando el hijo del hombre Se siente En el trono De su gloria Os sentaréis también Sobre doce tronos Para juzgar A las doce tribus De Israel Y todo el que haya Dejado casas O hermanos O hermanas O padre O madre O hijos O tierra Por mi nombre Recibirá cien veces más Y heredará La vida eterna Pero Pedro Pedro se ha llevado Una decepción Porque le dice En la regeneración Recibiréis Si Pedro En esta tierra Tú vienes con uno Que no tiene donde Recostar la cabeza Tú vienes con uno Al que persiguen Al que quieren maltratar Y al que van a querer Asesinar día sí día también Pero en la regeneración Y hay mucha gente Que me parece Que es un poco Como Pedro Que espera Que lo que Jesús Tiene para nosotros Llegue en esta tierra Hay gente Que solo sigue a Jesús Por lo que nos puede dar En esta tierra Por eso cuando no tenemos La paz Que nos ha prometido Aquí El gozo Que nos ha prometido Aquí Y todo lo que nos ha prometido Aquí Nos enfadamos con él Yo te he seguido Y donde está esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Yo te he seguido Y mira mi cuenta En números rojos ¿Dónde está esa palabra Que dice Que no hay un justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Hermano Cuidado Cuidado Pregúntate Reflexiona en tu corazón ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? Si solo sigues a Jesús Por lo que ya te ha dado Que es vida eterna Nada va a hacer Que dejes de seguirlo Si sigues a Jesús Por otras cosas Serás de aquellos Que pronto abandonarán El camino Seguir a Jesús Por los motivos Equivocados Es el motivo Por el cual Muchos abandonan A Jesús Porque nunca Lo siguieron Por el motivo Correcto Cuando Jesús Dice ven No hay una gran lista De cosas Que te está ofreciendo Cuando Jesús Dice ven Te está ofreciendo Salvación El resto Es secundario Para algunos Llegará Y para otros No Para algunos Habrá Éxito financiero Se puede ser cristiano Y tener éxito En las finanzas Ser un buen empresario Pero no para todos Pero hay algo Que si es para todos Sus hijos Vida eterna Y cuando tú Sigues a Cristo Por esa salvación Preciosa Todo lo demás Si está Gloria a Dios Y si no está Gloria a Dios El ejemplo es Pablo Yo aprendí a gozarme En la abundancia Y aprendí a gozarme En la escasez ¿Por qué Pablo Se sabe gozar En las dos cosas? Porque para Pablo El gozo no está En las cosas No está en la escasez Ni en la abundancia El gozo está En aquel que un día Le dijo Pablo Bástate mi gracia Pablo Te he salvado Si no te quiero Quitar el aguijón De la carne Pues no te lo quito Si no te quiero Curar de tu enfermedad Crónica Pues no te curo Si te quiero dar dinero Pues te lo doy Y si te quiero Tener un tiempo De escasez Pues te tengo Pero bástate mi gracia Te he dado vida eterna Hermano yo te pregunto Hoy ¿Te basta su gracia? Porque el evangelio De la prosperidad No es suficiente Para ellos Necesitan victorias Necesitan éxito Necesitan dinero Necesitan salud La enfermedad Es intolerable Para ellos La pregunta Que te tienes que hacer Cada día Es ¿Te basta su gracia? ¿Te basta saber Que te ibas Al infierno Justamente? ¿Y él pagó Por tus pecados? ¿Te basta saber Que merecías Arder en un fuego Inextinguible? ¿Te basta saber Que tú eres Esa paja Que dice Juan Que iba a arder Eternamente? ¿Y que vas a ser Trigo Que estará en el granero De su gloria eterna? Su gracia No tiene que bastar Pero mira lo que dice El que ha dejado Casas hermanos O hermanas O padre O madre O hijos O tierras Por mí ¿Qué dice? Por mí Nombre Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Marcos Dice esto Marcos 10 29 Jesús dijo En verdad os digo No hay nadie Que haya dejado Casa O hermanos O hermanas O madre O padre O hijos O tierras Por causa Por causa de Por causa de Y por causa del evangelio Jesús dice que lo han dejado Todo por causa de De él ¿Verdad? Por mi nombre Por mi causa Pero mira Como lo dice Lucas Lucas 18 29 Entonces él les dijo En verdad os digo No hay nadie Que haya dejado Casa O mujer O hermanos O padre O hijos Por la causa De El reino De Dios Yo te he dicho antes Que Jesús y reino Siempre están Juntos Son intercambiables Porque cuando se habla Del reino de Dios Se habla de su rey Y cuando se habla Del rey Se habla de su reino Y claramente Los evangelios Están diciendo Lo mismo ¿Verdad? Mateo dice La gente deja Casa hermano Hermana Todo por causa De mi Marcos usa La misma palabra Lo dejan por causa Mía Y del evangelio Pero Lucas ¿Acaso Lucas Se equivocó? ¿Acaso tendríamos Que arreglar Este versículo Y decir No quitarlo Por causa De mi reino Y poner por causa De mi nombre ¿Acaso El que lo ha traducido Con los años Se ha equivocado? No El mismo Dios Que inspira a Mateo El mismo Dios Que inspira a Marcos Inspira a Lucas Y Lucas Escribe Por causa Del reino de Dios Porque hablar de Jesús Y hablar del reino De Dios Es hablar de lo mismo Porque reino Y rey Siempre Están Unidos Miren por ejemplo El libro de Hechos Hechos 8-12 Pero cuando creyeron A Felipe Que anunciaba Las buenas nuevas Del reino De Dios Y el nombre De Cristo Jesús Se bautizaban Tanto hombres Como mujeres Como mujeres Hechos 28-31 Predicando El reino De Dios Y enseñando Todo lo concerniente Al Señor Jesucristo Con toda libertad Sin estorbo Creyeron Creyeron A Felipe Que anunciaba Las buenas Nuevas Del reino Y el nombre De Jesús En Hechos 28-28 Dicen que estaban Predicando El reino Y enseñaban Sobre Jesús Cada vez Que se habla De Jesús Se habla De su reino Y cada vez Que se habla Del reino Se habla Del rey Y saben Cuál es el gran Problema Que hay un grupo De personas Que van Por todo El mundo En sus países En este país En cada ciudad Por la mañana Por la tarde Y por la noche Están con un carrito Con un montón De revistas Bien vestidos Elegantes Incansables Salga el sol Llueve o truene Y cuando te acercas A ellos Te dicen Yo vengo A hablarte Del reino Los testigos De Jehová Ese es su mensaje Ellos dicen Que hablan Del reino Pero tienen Un serio Problema La Biblia Nunca separa Al reino Del rey Y ellos Solo te hablan Del reino Pero se olvidan Del rey Porque no quieren Reconocer Que ese rey Es eterno No quieren Reconocer Que ese rey Es soberano No quieren Reconocer Que ese rey Es glorioso Y prefieren Decir Que ese rey No es tan rey Y que solo es Alguien importante Un buen profeta Un hombre enviado De Dios Pero no El rey Es eterno Y el reino Es eterno El reino Será glorioso Porque su rey Es glorioso El reino Será perfecto Porque su rey Es perfecto El reino Será inmaculado Porque su rey Es inmaculado El reino Será soberano Porque su rey Es soberano El reino Será majestuoso Porque su rey Es majestuoso Y ese rey Es Jesús Así que Los testigos De Jehová No están tan mal No parece Porque hablan Del reino Pero están Tremendamente mal Porque omiten Al rey Y quien nega Al hijo Niega al padre Así que son Los testigos Sin Jehová Porque si niegan Al hijo Niegan al padre Son una secta Anticristiana Que crece Y se expande Cual lepra Por el mundo Más peligrosos Que el coronavirus El problema Que no hay Ministerio de sanidad Que los pueda parar Y que la única cosa Que puede impedir Que esa secta Como los mormones Y como otras Sigan expandiéndose Es que los que Si conocen Al reino Y conocen Al rey Hagan lo que Hacía Felipe Y lo que hacían Los seguidores De Jesús Desde que Jesús Vino a este mundo Hablar del reino Y hablar del rey Porque el mejor remedio Contra la enfermedad Es la cura De la verdad Porque yo puedo decir Que están mal Pero la gente Me va a decir Pruébamelo Y es cuando vamos A tener que tomar La escritura Pero hermano No podemos seguir Como iglesia Cobardados Y en silencio A mi me da Me da coraje Lo reconozco Cada vez que paso Y los veo ahí Pero no me da coraje Por ellos Me da coraje Porque no veo Angélicos Haciendo eso Me da coraje Porque los que decimos Tener la verdad No estamos como ellos Me da coraje Porque veo Que los que creen La mentira La proclaman Como si fuera la verdad Y los que decimos Creer la verdad Nos escondemos Como si viviéramos Una mentira A mi me da coraje Yo siempre he dicho Que tendríamos Que ser celosos De los mandamientos De Dios Como un judío Orar tantas veces Al día Como un musulmán Evangelizar Como un testigo De Jehová Pero con la verdad De un cristiano bíblico Para mi Ese sería El creyente perfecto Para mi Ese sería El creyente perfecto No estoy apoyando Esas sectas Pero hasta de Satanás Uno puede encontrar Cosas admirables Si de Satanás Se pueden encontrar Cosas admirables No desiste No descansa De todo el mundo De todo el mundo Se puede encontrar Algo imitable Hasta de los peores Lacayos Hermanos Yo quiero leer Una cita De un hombre Que se llama Carl Ludwig Schmidt Que dice Podemos entonces Ver Por qué la iglesia Apostólica Y posapostólica Del Nuevo Testamento No hablaba mucho Del reino de Dios De modo explícito Sino que siempre Lo enfatizaba Implícitamente Por medio De su referencia Al Señor Jesucristo Al Curius Al Señor Jesús La iglesia No hablaba Constantemente Del reino El reino El reino Porque hablaba De Jesús Y hablar de Jesús Era hablar Del reino Entonces hermano Tengo que dar Un detalle También importante Cuando lean Mateo Se darán cuenta Que Mateo Pronuncia mucho El término El reino De los cielos Verán que otros Escriben más El reino De Dios O el reino De nuestro Señor Jesucristo O el reino De Cristo Pero Mateo Suele escribir Más el reino De los cielos Y tiene un porqué Muchos creen Que los evangelios Son prácticamente Iguales Y eso es un gran error Gente que dice No te lees Mateo Y ya te has leído Marcos, Lucas y Juan No Son distintos Son distintos Para empezar Juan tiene relatos Que no tiene ningún otro El relato de la samaritana No está en ningún otro evangelio Está solo en el libro de Juan Pero sobre todo Son distintos Porque iban destinados A personas distintas Por ejemplo Mateo ¿Por qué no dice tanto El reino de Dios? Y habla más del reino De los cielos Porque Mateo ¿Alguien sabe Para quién va destinado Principalmente? Judíos Por eso Mateo Enfatiza mucho La genealogía de Jesús Para dejarle claro A los judíos Que es descendiente De David Para que el judío Tenga claro Que es el Mesías Anunciado Pero como es un pueblo Judío Al que va dirigido Más el evangelio De Mateo Hay un problema Los judíos Son muy recelosos Con la palabra Dios Es más Alguna vez Lo habrán visto Escrito de esta manera Di Un guión Y os Lo ponen De mil maneras Para no escribir Dios Porque para ellos Es algo tan sacro Tan santo Tan puro Tan Que Que les cuesta Pronunciarlo Hoy sin embargo La iglesia también Ha hecho del nombre De Dios Algo Te lo juro por Dios Que Dios venga Ay Dios Esto Dios Hermano Cuidado Cuidado Que a veces Hemos hecho del nombre De Dios Como si fuera El nombre de Pepito Nos hemos Culturizado Tanto con el tema Del Señor Que pronunciamos Su nombre A veces Sin reverencia Sin temor Como si dijéramos Cualquier otro Pero por eso Mateo no dice Tanto el reino de Dios Sino que enfatiza más El reino de los cielos Porque al ser un pueblo judío Son recelosos De la palabra Dios Pero él se expresa Muchas veces De esa manera Refiriéndose Exactamente lo mismo Así que cuando vean En la Biblia El reino de Cristo El reino de nuestro Señor El reino de Dios O el reino de los cielos Verán Que se refiere A lo mismo Ahora vamos Al siguiente punto Hemos visto Que el reino Era anunciado Por Juan Como el reino Que se había acercado Y era anunciado Como Jesús Como el reino Que había Llegado Ahora vamos A lo que llamaremos Las manifestaciones Del reino ¿Cuál era la prueba Y la evidencia De que ese reino Había llegado? En primer lugar Había otro reino Por aquí Que sigue medio presente Que es el reino De las tinieblas Lo que pasa Que ya no tiene Dominio Porque el rey Llegó Porque el rey Llegó La primera cosa Y la primera manifestación De la llegada Del reino De los cielos Es la victoria Sobre el reino De las tinieblas Mateo 12 28 Dice así Pero si yo expulso Los demonios Por el espíritu De Dios Entonces El reino De Dios Ha llegado A vosotros El reino De Dios Ha llegado A vosotros Jesús dice Que la prueba De que el reino De Dios Ha llegado Es que el ha expulsado Expulsa los demonios Por el espíritu De Dios Ha llegado Un rey Más poderoso Que Satanás Ha llegado Un rey Más poderoso Que todo el infierno Junto Incluso demonios Se acercaban Y diciendo ¿Por qué nos vienes A atormentar Antes de tiempo? Cuando llega Jesús Las tinieblas Acaban La luz se enciende La oscuridad Se va El libro De Colosenses Dice que Él avergonzó Y humilló A las potestades Y al enemigo Hizo de ellos Un espectáculo Público Dice Pablo A los colosenses Los venció Pero hemos dicho Que el reino De Dios Ya está presente Pero que todavía No se ha consumado Recuerdan cuando Jesús Le dice eso A Juan El reino De Dios Ha llegado Pero Juan Estaba con dudas Porque no veía Que la paja Y el trigo Fueran separados Entonces el reino De Dios Es futuro Sí Es presente Sí Está aquí Está aquí Pero que el reino Que el reino Tendríamos Tendríamos autoridad Sobre el reino De las tinieblas Entonces También estamos Reinando con Él Y estos detalles Son importantes Porque la Biblia Dice que Llegará un tiempo En que reinaremos Con Él Y la gente Solo espera algo futuro Como si la iglesia No estuviera haciendo Nada en esta tierra Esa iglesia Que ven tan perseguida Esa iglesia Ya es un reino Nos ha hecho sacerdotes Nación santa Hermanos El Señor Nos ha otorgado Una autoridad En su nombre Para hacer cosas Que Él hace Él nos ha dado Un sello Y la iglesia Ha ido haciendo cosas En su nombre Y las hace En su nombre Pero A pesar de que Ya ha vencido A las tinieblas A pesar de que Echa demonios Por el Espíritu de Dios La victoria Todavía no está Completa Y Satanás Todavía Sigue Trabajando En nuestro medio Ejemplo Mateo 8.33 Mas Él volviéndose Y mirando a sus discípulos Reprendió a Pedro Y le dijo Quítate de delante De mi Satanás Porque no tienes en mente Las cosas de Dios Sino las cosas De los hombres Lucas 22.3 Entonces Satanás Entró en Judas Llamado Iscariote Que pertenecía Al número de los doce Lucas 22.31 Simón, Simón Mira que Satanás Os ha reclamado Para zarandearos Como a trigo Él ha vencido El Rey Ha vencido A Satanás El Rey Ha vencido A las tinieblas El Rey Echa fuera A los demonios Pero en su soberanía Hasta que su reino Esté consumado Él todavía Les deja trabajar En cierta manera Ahora yo te hago Una pregunta ¿Satanás está trabajando En el mundo todavía? ¿Sí? ¿Pero reina sobre nosotros? ¿Por qué no reina sobre nosotros? Porque Cristo mora en nosotros Somos su iglesia Y Satanás no tiene autoridad Sobre un pueblo El pueblo El pueblo del Rey Satanás no tiene autoridad Sobre nosotros Por una sola cosa Porque somos el pueblo Del Rey Que lo venció Pero todavía tiene Cosas que hacer Ahí fuera Él intenta Él nos busca Como león rugiente Buscando a quien devorar Puede hacernos ¿Qué? ¿Malos pensamientos? Zarandearnos Si Dios se lo permite Pero no puede gobernar Nuestra vida De ahí la prueba Irrefutable Bíblicamente Y que nadie lo debería dudar De que un creyente Puede estar endemoniado Eso es impensable La Escritura no contempla eso Un no creyente Sí Pero un creyente Es impensable Segunda manifestación De que el reino de Dios Había llegado Eran los milagros Y los prodigios Realizados por Jesús Mateo 11 4 y 5 Y respondiendo Jesús les dijo Y ti contata Juan lo que oís Y veis Los ciegos reciben vista Y los cojos andan Los leprosos quedan limpios Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres Se les anuncia El evangelio Milagros Sanidades Muertos resucitando Multiplicación de alimentos Demonios echados fuera Esa era la señal de una cosa Todo el reino del mal Que gobernaba Se acabó Ha llegado alguien más poderoso El reino de Dios Ha llegado Y tiene poder sobre las tinieblas Tiene poder sobre la muerte Tiene poder sobre la enfermedad ¿Qué trajo el pecado a este mundo? Muerte Enfermedad Dolor Tinieblas Gobierno de Satanás El príncipe de este siglo Cuando llega Jesús Empieza a decir Todo eso Está bajo mi dominio Yo acabo con la enfermedad Yo acabo con la muerte Yo acabo con el mal Yo acabo con Satanás Yo acabo con las tinieblas Yo acabo con los demonios Soy el rey El rey de reyes Mi reino ha llegado Y yo tengo poder Sin embargo Como ese reino Todavía no ha sido consumado Esas cosas son evidentes Pero todavía no son generales En la consumación De su reino Satanás ya no estará Los demonios ya no estarán ¿Y qué dice la Biblia En esa consumación De su reino? ¿Habrá enfermedad? ¿Habrá muerte? ¿Habrá dolor? No Pero él ya deja claro algo El rey no ha empezado El rey ha llegado Todavía no está consumado Pero también la Biblia nos dice Cómo será ese reino consumado La iglesia Todavía ora por los enfermos Todavía ora por milagros Y siguen pasando hermano Siguen pasando Y esa es la evidencia De que el reino de Dios Sigue aquí Porque Cristo sigue aquí El rey no se ha ido Porque el rey dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el final Por eso yo sigo creyendo En los milagros Como digo siempre Creo en las curas No en los curanderos Creo en los milagros No en los milagreros Porque creo en el rey Que hace esas cosas Y ese rey soberano Siempre lo hace A través del pedido De su pueblo Pero el pueblo No tiene el poder Porque cuando el pueblo Ora por sanidad Cuando el pueblo Ora por un muerto Que resucite Cuando el pueblo Ora por una puerta De trabajo abierta Cuando el pueblo Ora por un milagro Sobre la vida De una persona desesperada El pueblo ora En el nombre de Jesús Cuando el pueblo Pide algo al Padre Eterno No lo pide con la autoridad Que el pueblo tiene Lo pide con el permiso De la único Que tiene autoridad Jesús Yo no llego a Dios Y le digo Señor Sana este enfermo En mi nombre Digo sánalo En el nombre de Jesús Porque solo su nombre Tiene autoridad Para sanar enfermos Yo no tengo Pero el rey llegó Demonios eran echados fuera Milagros acontecían Sin embargo La mayor manifestación Del reino de Dios La mayor manifestación De que el rey había llegado No eran los milagros Como curas No eran los milagros Como multiplicar Panes y peces No eran los demonios Echados fuera El mayor milagro Hermano Que puede haber En nuestra vida Es la salvación Y hoy la gente Está en necia Que corre detrás De milagros secundarios Hoy la gente Está en necia Que invita enfermos A la iglesia Que no son salvados A nombre de Ven y sé curado Pero vete Al infierno Hoy la gente Llega a la iglesia En busca de cura Sin ni siquiera Ser salvos Yo siempre lo aprendí Cuando un hombre Lo bajaron Unos amigos Delante de Jesús Y lo bajaron Con un propósito Era culto De milagros A lo mejor Día de sanidades A lo mejor Alguien puso En las calles De Israel Carteles que ponía Jesús estará En esa casa De siete a ocho Culto De milagros La gente Se agolpeaba Porque donde estaba Jesús El reino había llegado Y donde el reino Había llegado Las manifestaciones De ese reino Llegaban Gloriosas Pero cuando Jesús Ve a ese hombre Y todo el mundo Espera una cosa Que lo levante Pero Jesús Hace otra cosa Lo mira y le dice Tus pecados Te son perdonados Yo me imagino El corazón De esas personas ¿Cómo? Vengo aquí Paralítico Y me das salvación ¿Cómo se te ocurre? Porque la gente Es tan necia Que prefieren Dar ochenta años Y morir en el infierno Que estar tendido En una cama Ochenta años Y ser salvo En un reino eterno Donde no estarás tendido Y hay gente Así en la iglesia Que solo busca Jesús Por cosas temporales Porque están ciegos Por las cosas eternas Pero la mayor manifestación De que el rey Había llegado Era esa salvación De los perdidos Lucas diez veinte Mira lo que dice Jesús A sus discípulos Sin embargo No regocijéis En esto De que los espíritus Se os sometan Sino regocijaos De que vuestros nombres Están escritos En los cielos Mira lo que le dice Jesús Vuestro mayor gozo No debe ser Que echáis fuera demonios Yo y la gente En vez de decirle a la gente Soy salvo Dice la gente Tengo don de sanidad Donde hay un demonio No se me resisten Jesús los miraría Y dirán necios Esas cosas son secundarias Pero saben por qué Nosotros anunciamos Dones Y nuestras habilidades Porque somos soberbios Y nos da igual Que no vean a Jesús Queremos que vean A nosotros No decimos A Jesús No se le resisten Los demonios Decimos Yo echo fuera demonios No decimos Jesús cura enfermos Decimos Yo tengo don de sanidad No decimos Jesús hace milagros Decimos Yo hago milagros Y luego decimos Para la gloria de Dios Es como esa hermana Que te dice Pastor puedo contar Un testimonio Un testimonio Si hermanita Cuéntelo Pero para la gloria de Dios Vale, vale, vale Ahí sale la hermana Y se pasa 40 minutos Diciendo Porque mi marido Era así Yo ayuné Yo oré Yo peleé Yo no desistí Hermana no desista Sé como yo Haz como yo Hora como yo Ayuna como yo Ayuna Y cuando acaba todo Al final de 40 minutos Te dicen en 3 segundos La gloria de Dios Te quedas mirando a la hermana Y digo Hermana 40 minutos La gloria es tuya Quieres darle la gloria a Dios Llega aquí Y no digas nada más Que una cosa El Señor es bueno Salvó a mi marido Ya Ya La gente no tiene que saber Cuánto has orado Cuánto has ayunado Primero porque da falsas esperanzas Le hace pensar a la gente Que si ellos ayunan lo mismo Pasará lo mismo Y que Jesús haga una cosa Con una persona No es que la haga con la otra No porque yo fui al monte Oré 40 días Ayuné 30 semanas Y se curó el cáncer Eso no significa Que cada vez que hay alguien Que ayuna y ora Se cura el cáncer Hermano cuidado Cuando quieres contar Tu testimonio Cuenta lo que Dios hace El ciego solo dijo una cosa Solo sé que era ciego Y ahora veo Lo que el ciego decía era Dios me ha dado vista No tengo que saber nada más Ni es que No porque yo fui al estanque Yo fui a Siloé Yo me lavé Yo fui obediente Yo hice esto Yo hice aquello Y vi No perdona Yo sé que ahora veo Cuidado Que a veces Disfrazamos de piedad Nuestros testimonios Cuando queremos Protagonismo Que vean que somos espirituales Que yo sí soy El ojito derecho De Dios Que cuando yo oro Sí pasan cosas Y eso incluso Hace sentir mal Algunas personas Que llevan tiempo Pidiendo por algo Que no pasa Y hacen pensar Que Dios tiene favoritos En su iglesia Y no es así Pero Dios es soberano A veces dice sí A veces dice no A veces dice todavía no Pero Dios sana A los que quiere Dios salva a los que quiere Y Dios hace lo que quiere Contemos lo que Dios hace No lo que hace A través de mí Eso es un fallo Y a veces sin querer Lo hacemos Yo lo sé Pero cuidemos Esas palabras Que en ningún momento Nuestra boca Le robe Ni una pizca de gloria Al único que la merece Nuestro buen Rey Miren lo que dice también La era mesiánica Hermanos El anuncio Y la llegada del Rey Del anunciado Y del escogido Del enviado de Dios Del Mesías Del Rey y Señor Vendría precedida Por perdón de pecados Mira que dice Isaías 33 24 Ningún habitante dirá Estoy enfermo Al pueblo que allí habita Le será perdonada Su iniquidad Jeremías 31 34 Y no tendrán que enseñar Más cada uno A su prójimo Y cada cual a su hermano Diciendo Conoce al Señor Porque todos me conocerán Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Declara el Señor Pues perdonaré su maldad Y no recordaré más Su pecado Miqueas 7 18 al 20 Que Dios hay como tú Que perdona la iniquidad Y pasa por alto La rebeldía Del remanente De su heredad ¿De quién pasa por alto La rebeldía? Del remanente No de todos De algunos No la pasará por alto Pero sí de su pueblo No persistirá En su ira para siempre Porque se complace En la misericordia Volverá a compadecerse De nosotros Hoy hará Nuestras iniquidades Sí Arrojarás a las profundidades Del mar Nuestros pecados Otorgarás a Jacob La verdad Y Abraham La misericordia Las cuales juraste A nuestros padres De los días de antaño Zacarías 13 1 Aquel día habrá Una fuente abierta Para la casa de David Y para los habitantes De Jerusalén Para lavar el pecado Y la impureza Jesús no vino Solo a predicar de perdón Jesús vino a perdonar Esa es la única diferencia Entre la mayor diferencia Entre Dios y nosotros Nosotros anunciamos El perdón de los pecados Jesús otorga El perdón de los pecados Eso es lo que más Dolía a los fariseos Porque solo Dios Perdona pecados Ningún hombre Puede perdonar pecados Ningún cura Te puede decir Tres padres nuestros Dos Ave María Y vayaste en paz No pueden Ellos no pueden Declarar en paz a nadie Ellos no pueden Declarar perdonados A nadie Ellos no son nadie Para poner una penitencia Un peso Y declararte perdonado Y justificado Ante los ojos de Dios Solo Dios Perdona pecados Solo Dios Hermano es muy triste Que aquellos que habían Estudiado Sobre el reino de Dios Más que ninguno Que eran escribas Y fariseos Aquellos que habían Anunciado Con los textos Proféticos Y los salmos Que el reino Llegaría Aquellos que habían Anunciado Con los textos Proféticos De Isaías Con los salmos Con Zacarías Como sería el rey Los fariseos Enseñaban Que cuando llegara El mesías Traería libertad Los fariseos Enseñaban Que cuando llegara El mesías Traería libertad A los cautivos Sanidad A los enfermos Los fariseos Enseñaban Que cuando llegara El mesías Habría salvación Y redención Los fariseos Enseñaban Que cuando llegara El mesías Habría un poder Tan grande Que hasta los muertos Resucitarían Los fariseos Enseñaban Que entraría humilde Montado en un pollino Como decía el profeta Que nacería De una virgen Que descendería De David Pero cuando están Delante de él Son capaces De ver los milagros Son capaces De ver las curas Son capaces De ver a los muertos Resucitar Son capaces De ver multiplicación De panes y peces Gente que es perdonada Y siguen con rabia No lo quieren aceptar Hermano Hay gente por ahí Que dice Tengo que ver Para creer Te digo yo Y lo aprendí Con los fariseos Que puedes verlo todo Y seguir ciego A mí una vez Alguien me dijo Si yo veo a Dios Creeré Y yo le dije Te voy a ser honesto Si ahora mismo Se abre el cielo Se pone verde Baja una paloma Y un cuervo Y te hablan Cara a cara Y te dicen Dios existe Y es real Si pasa lo que sea así Eres capaz de decir Que has flipado Que te han drogado Que ha sido un sueño O una pesadilla Pero no vas a reconocer Que Dios es real Porque la fe que salva Es un don de Dios No es algo que se obtiene Ni se compra Si tenéis amigos Está bien hablar De ciencia De como la ciencia Incluso prueba Cosas que muestran La grandeza de Dios Pero hermano Te voy a ser honesto Y yo no Yo no desmerezco Amo todos los ministerios De apologética Rabí Zacarías El ministerio Este de internet De fe razonable Hay ministerios Super buenos Pero te voy a decir Una cosa Y espero que nadie Crea que soy poco Creyente por eso Pero la ciencia No demuestra La existencia de Dios Y nunca lo demostrará Nada absolutamente En este mundo Va a demostrar Con pruebas Científicas La existencia de Dios Dios tampoco Vino nunca a defenderse Yo no entiendo Por qué nosotros Lo queremos defender Dios nunca vino Decirle a los hombres Que soy real Cuando Dios Se presenta Solo dice Yo soy El que quiera creer Bien Y el que no También Y yo le lloro A la gente Para que crean Dios No tu problema No porque mira La luna está perfecta Si estuviera Diez metros Maras aquí El mundo se hundiría Esto significa Que hay un diseñador Perfecto Que le ha puesto Eso no puede ser Fruto de la casualidad Dile lo que te dé la gana No va a creer Mañana Mira Tú le vas a decir Un discurso De seis horas Mañana le enseñan Un hueso Que se ha encontrado Un perro En Tarragona Y le dicen No esto es De un diplodoco Y dirá Ves 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 Eso significa Que soy amable Buen amigo Y fiel No entiendo Lo tuyo ¿No crees en Dios Y crees que eres Como eres Porque naciste El 20 de marzo? Yo no entiendo Estas cosas Yo no creo en Dios Pero creo que hay algo Creo que no estamos Solos en el mundo No, no, no No creo en Dios Pero creo en el área 51 Creo que Que los extraterrestres Están entre nosotros Que hay reptilianos Que hay gente Medio hombre Medio Digo tío Tú estás peor que yo Lo que cuesta es Pero sabes que pasa Como le muestran Cuatro vídeos Tuneados en Youtube Claramente Pasados por filtros Una sombra En el cielo Haciendo así No, Estados Unidos Nos lo oculta Los ovnis Han llegado Y los tienen En cámaras frigoríficas Están experimentando Digo tío Luego te hablo de Dios Y me dices No creo Sal a la calle Mira las montañas Y me dices Que hay gente Con antenas verdes Que hablan idiomas Raros Si van a un culto Depende de que denominación Y escuchan a gente Hablando en lenguas Pueden pensar Que los extraterrestres Están entre nosotros Pero la realidad Pero la realidad hermano Es que no hay prueba Que puedas ofrecer Que haga que la gente Crea Yo fui a una iglesia Yo veía a la gente Alabar Fui porque Ecclesia me dijo Que tenía que ir Yo veía a la gente Alabar Yo veía a la gente Llorar Yo veía a la gente Levantar las manos Y te digo la verdad Yo quería creer Porque no veía Falsedad en ellos Lo veía sincero Veía gente Devota real Y yo he visto gente Y yo me admiro Con la fe de muchas personas Que a lo largo de mi vida Han estado a mi alrededor Yo no era creyente Pero gente me ha puesto Dios me ha puesto alrededor Gente de mucha fe No buena a lo mejor Pero fe Y yo lo admiraba Diciendo Wow Yo no sé No me gusta Ser tan racional Me gustaría creer Y yo iba a sus cultos Y además la cosa empeoraba Porque sabía Que si quería salir Salir con Clicia Y que la cosa durara Tenía que estar en esa iglesia Y yo digo Yo quiero estar Pero ya que estoy Voy a estar a gusto Yo quiero creer No me voy a cansar aquí De estar siempre Mirando el espectáculo Yo me puse a leer la Biblia Y yo entendí algo Que la fe la da Dios Y te digo una cosa Al Dios en el que no creía Le fui a pedir Que me diera fe Yo empecé Como muchos ateos Si estás ahí Yo quiero creer Y no hace falta contar Lo que Dios hizo Para que creyera Pero no fueron pruebas Nadie me convenció Con ciencia Y no fue una fe Y no fue una fe Que yo me inventé Porque si fuera una fe Que yo me inventé Me habría durado Un año Dos No Es una fe Que da y no quita Pero solo la puede dar él No la dan las oraciones De la gente Tú no puedes darle fe A tus hijos No puedes hacer Que tu marido crea No puedes hacer Que tu mujer crea Pero puedes rogar A Dios que dé fe Y yo que ya creo Como tú Le sigo pidiendo Cada vez más fe Yo sigo siendo Como aquel hombre Que le digo Señor creo Ayúdame en mi incredulidad Porque hay muchas veces Que creo Pero actúo Como si no creyera Pero tenemos que entender Eso es algo Que solo Dios puede dar Y los fariseos hermanos Vieron el reino llegar Con sus propios ojos Y no creyeron En ese reino Y no creyeron En el rey Así que aunque Dios Había venido Como rey Acabar con El maligno Acabar y echar Fuera a los demonios A mostrar su gloria En sanidades No acabó Con el mal En el mundo Eso es algo Que pasará En la consumación Del reino Pero mientras Estemos aquí No ha acabado Con el mal En el mundo Porque mira Mateo 10.34 No penséis Que vine a traer paz A la tierra No vine a traer paz Sino espada Este rey Que todos tienen Como un pacifista Dijo una frase Muy contundente Porque Él no fue Un pacifista Jesús no era pacifista ¿Sabes qué es un pacifista? Alguien que no tiene Valores ni principios Y que con tal Y que con tal De que todo el mundo Esté en paz Ríe a todos Le ríe al musulmán Al judío Y los quiere Estrechar y juntar Para que haya paz Eso es lo que hace El ecumenismo Católicos Judíos Musulmanes Ortodoxos Es una cuestión de fe Y no sé Quizá en tu país No pasa Pero si te conviertes Al cristianismo En Nigeria Te puede costar la vida Si te conviertes Al cristianismo En Marruecos Te pueden desheredar Echar de tu casa Así que sí Él no vino a traer paz Vino a traer espada Incluso muchas familias Han repudiado a sus hijos Por sus creencias Mucha gente Tiene que vivir Sus creencias En secreto Él no trae paz Él trae salvación Pero el día de mañana Él sí va a venir Con una espada A juzgar Todas las naciones Y eso lo veremos En la introducción Que haré El próximo día De Apocalipsis Y a vengar La sangre De su pueblo Porque la palabra Dice en el libro Apocalipsis Que toda la sangre De aquellos Que han muerto Por Cristo Será vengada Por él Hermano Una cosa Cuidado Cuando hables mal De un hermano Estás hablando Mal de un hijo De un rey Esto no se trata Del ungido Se trata De que todos Somos hijos Del rey Y no deberíamos Hablar mal De ninguno De sus hijos Porque hablaremos Con su padre Un día Hay que tener Mucho cuidado No es que nos vayan A matar Por hablar mal De un hermano Pero que rendiremos Cuentas Te lo digo Rendiremos Cuentas Es un discípulo De Cristo El espíritu De Cristo Está en él Y rendiré Cuentas De lo que Dije de él Él no dijo Cuando tu hermano Peque Córtale el ojo Córtale la mano Dice que te lo cortes Tú si vas a pecar La Biblia La Biblia La Biblia nos enseña Mucho a automutilarnos Y a mutilar Poco a los demás Y pasamos mucho tiempo Mutilando a otros Y mutilándonos nosotros Muy poquito Cuando tenemos Mucho ojo Que arrancar Mucha lengua Que cortar Mucho brazo Que cortar Y mucho pie Que mutilar Cuidado de hablar De los hijos Del rey Que a veces Son inmaduros Parecen hasta cabras Cuando se acaban De convertir Pero ya son hijos Ya son hijos Ninguna oveja Recién convertida Parece mucho oveja Pero El que empezó La buena obra La va a perfeccionar Entonces Vamos a la siguiente parte Este reino Es presente Es futuro O es presente Y futuro En primer lugar Es claro Es presente Mateo 12 28 Pero si yo expulso Los demonios Por el espíritu de Dios Entonces el reino de Dios Ha llegado a vosotros Lucas 11 20 Pero si yo Por el dedo de Dios Echo fuera a los demonios Entonces el reino de Dios Ha llegado A vosotros El término es Ya está aquí Lucas 17 20 21 Habiéndole preguntado A los fariseos Cuando vendría El reino de Dios Jesús les respondió Y dijo El reino de Dios No viene con señales visibles Ni dirán Mirad aquí está O allí está Porque aquí El reino de Dios Entre vosotros Está Entonces Las parábolas De Jesús Muchas veces Hablan de un reino Presente La parábola Del tesoro escondido La parábola La perla De gran precio Dice que habría Que venderlo Y hacerlo Para obtener El reino Ahora Mateo 13 44 46 El reino de los cielos Es semejante A un tesoro escondido En el campo Que al encontrarlo Un hombre Lo vuelve a esconder Y da alegría Por ello Y de alegría Por ello Va Vende todo lo que tiene Y compra aquel campo El reino De los cielos También es semejante A un mercader Que busca perlas finas Y al encontrar Una perla De gran valor Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró Habla en un término Presente Presente Incluso En las bienaventuranzas En el sermón del monte Mateo 5 10 Una de ellas Dice Bienaventurados aquellos Que han sido perseguidos Por causa de la justicia Pues de ellos Es el reino Los cielos Incluso Tomando un niño De ejemplo En Mateo 18 4 Así pues Cualquiera que se humille Como este niño Es el mayor En el reino De los cielos Entonces No solo Las enseñanzas Que hemos visto antes No solo Las curas Los milagros Las victorias Sobre Satanás Y los demonios Las propias palabras De Jesús Determinaban Que el reino Estaba presente Pero por otro lado La Biblia también muestra Que el reino Está futuro Mateo 7 21 No todo el que me dice Señor Señor Entrará Eso está en presente O en futuro Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi padre Que está en los cielos Mateo 8 11 y 12 Y os digo Que vendrán muchos Del oriente Y del occidente Y se sentarán A la mesa Con Abraham Isaac y Jacob En el reino De los cielos Pero los hijos Del reino Serán arrojados A las tinieblas De afuera Allí será el llanto Y el crujir De dientes Se sentarán Terminología futura Entonces hermano Habla de un reino Presente Y habla de un reino Futuro Mira por ejemplo Colosenses 1 13 14 Porque Él nos libró Del dominio De las tinieblas Y nos trasladó Al reino De su hijo Amado En quien tenemos Redención El perdón El perdón De los pecados Nos trasladó A su reino Habla en pasado Pero el mismo Pablo En 2 Timoteo 4 18 Dice El Señor El Señor Nos muestra Nos muestra un reino Inaugurado Y que está Por consumar Entonces la cuestión es ¿Cómo definimos El reino de Dios? La respuesta No es un territorio No es un lugar Es más Pablo Cuando lo define En Romanos 14 17 Dice Porque el reino De Dios No es comida No es bebida Sino justicia Y paz Y gozo En el Espíritu Santo Justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo No hay una definición En la Biblia Sobre el reino Tú lees esas palabras De Pablo Y parece que Pablo No ha leído nada De lo que ya se ha dicho Del reino Pablo Esto no tiene nada Que ver con lo que Jesús decía Jesús hacía milagros Echaba fuera demonios Y tú me vienes a decir Que el reino No es comida Ni bebida Hay dos puntos De vista En cuanto al reino De Dios Muy poca gente Y es la minoría Enseña que el reino De Dios Es un lugar Donde Jesús Físicamente reinará Habla de algo físico Pero es una minoría La gran mayoría Y de los que yo Comparto su pensamiento Enseñan que el reino De Dios Es el gobierno De Dios Y el reinado De Dios Presente Ahora Y en la eternidad Y eso yo creo Que es lo que La Biblia enseña Sobre el reino De Dios No se refiere A un lugar Se refiere Al hecho De que Dios Está reinando De que Dios Está gobernando Por eso No decimos Que el reino Es futuro Porque yo espero Que tú Como yo Creas Que nuestro rey Reina ya O Jesús No reina En tu vida No reina En la mía reina Jesús para mí Ya reina No va a reinar Mañana Solo que mañana Veremos una consumación Más gloriosa Quiero decir Otra cosa importante Mateo 7 24 Al 27 Dice Y cayó Y grande Fue Su Destrucción El reino De Dios Lo viven Aquellas personas Que tienen Sus pies Sobre la roca Que tienen Sus pies En nuestro rey Porque hermanos No todos Entrarán En el reino No todos Entrarán En el reino Mateo 22 1 al 4 Tomando Jesús La palabra Les habló otra vez En parábolas Diciendo El reino De los cielos Puede compararse A un rey Que hizo un banquete De bodas Para su hijo Y envió A sus siervos A llamar A los que habían Sido invitados A las bodas Pero no quisieron Venir De nuevo Envió A otros siervos Diciendo Decita A los que han Sido invitados Ved Ya he preparado Mi banquete He matado Mis novillos Y animales cebados Y todo está Aparejado Venid A las bodas Algunos Fueron invitados Al reino Al banquete Y no Virán Y no irán Cada día Que le predicamos De Jesús A esas personas Lo estamos Invitando Al banquete Con el rey Y esas personas Voluntariamente Dicen No quiero comer Con el rey No creo No me agrada Ese rey Yo soy Mi propio rey Yo no voy A ese banquete Hermano Que nadie te diga Que si crees En la predestinación Estás creyendo Que Jesús Tiene predestinados Para el infierno Que Dios Tiene gente Escogida Para quemar En el infierno Hermano El gran problema Es el siguiente Que en el fondo Somos más buenos Que Dios Somos más buenos Que Dios ¿Verdad? Porque todos Merecemos Una oportunidad El problema Es que tú Ves al ser humano Más bueno De lo que Dios Lo ve Pero Dios No cambia Es el mismo Ayer Hoy Y siempre Lo que él piensa De la justicia Lo pensaba Ayer Hoy Y siempre Y tú Y yo No somos buenos Que merecemos Una oportunidad Tú y yo Merecemos El infierno Como alguien Dijo una vez Muy bien dicho La cuestión No es porque Dios No salva a todos La cuestión Es porque Dios salva a algunos Porque ninguno Lo merece Ninguno Lo merece La pregunta Que le tienes Que hacer A Dios No es porque No salvas A mi madre La pregunta Que debes Hacerle a Dios Es porque Me salvas A mí Porque me salvas A mí Y él Es Dios Hermano De la misma Manera Que muchos Intentan Defender Que Dios Existe Muchos Intentan Defender A la gente Que Dios Es bueno Cuando nos Llegan Los típicos Ateos Que saben Dos páginas De Biblia Y te dicen Y si Dios Es amor ¿Por qué Mandó Exterminar A ese pueblo Hasta las mujeres Y los niños Y hasta los animales Y tú intentas A decir No porque Mira Es que Dios Sabía que Mañana Esa gente Iba a hacer Algo malo Los animales No es que Intentas Justificar Lo que Dios Hace Cuando simplemente Tienes que decir Dios Es Dios Y si hoy Viniera Y dijera Adiós Hospitalet Pues se va Y nadie Debería Preguntar Señor ¿Por qué? Abraham Quiero Que mates A tu hijo Pero ¿Por qué Señor? No Porque sé Que Isaac Mañana Va a ser Un tormento Y una calamidad De niño Meñó Jor Súbelo Al monte Y mátalo Ya Te estoy Previniendo ¿Para qué Me lo das? No Sin cuestionar Sin preguntar Aunque su corazón Estuviera No sé Pensando mil cosas Va y lo hace Porque es Dios Por otro lado Dios a veces Salva gente Que nosotros No querríamos Jonás Ve a Nínive Y predica Y Jonás Piensa Es que si predico Y se arrepienten Se salvan Y son gente mala No merecen salvación Son lo peor Ha matado a mis hermanos Mis profetas Me voy a ir Este Dios No se equivoca A veces Manda a matar Gente que parece Que son buenos Ahora quiere salvar A este tormento De personas No yo me voy Y me escapo Vas a ir Y vas a predicar A esa gente Y se van a salvar Jonás Y se van a salvar Todos Pero no lo merecen Y quién eres tú Para decidirlo Eres más bueno Que yo Eres más justo Que yo Hermano No defiendas a Dios Cuando alguien te pregunte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque responde Lo que debemos responder Él es Dios Y hace lo que le da La absoluta gana No es el Papá Noel De barba blanca Que nos han presentado Que lo tenemos que presentar Como si fuera nuestro sirviente Que va haciendo favores A toda la humanidad Es Dios Cuando quiere dar vida Da Y cuando quiere matar Mata Cuando quiere curar Cura Y cuando quiere poner Un cáncer Lo pone Él es Dios Lo único que hay que dar Gracias Es que en esta generación Perversa Donde somos peor Que los gusanos Ha mirado Algunos Malhechores Indeseables Pecadores Y ha dado gracia Tú y yo Éramos Como los ninivitas Merecíamos tanto perdón Como los ninivitas Tú y yo Merecíamos lo mismo Que Sodoma y Gomorra Y no nos ha dado Azufre Nos ha dado perdón Y vamos a querer Preguntarle ¿Por qué no? Hay tanta soberbia En nuestros corazones Que a veces Nuestras preguntas Le están diciendo a Dios Yo igual Manejaría mejor el mundo Porque si yo fuera tú Yo paraba ya el coronavirus Y si yo fuera tú Esa niñita de tres años Que está volviendo Que su madre La ha dejado con su tío Y no sabe que su tío La va a violar ahora Yo no lo permitiría Y si yo fuera tú Ese niño que tiene leucemia Con siete años Y esa madre está sufriendo Yo no lo dejaría Porque hay gente Que en el fondo Le está diciendo eso a Dios Cuidado Él es Dios Él es Dios Toda la vida Griegos Romanos Gente que cree En mitología De mil tipos Toda la imagen Que han tenido de Dios Era gente Con un cetro Que gobernaba Sobre los hombres Con una autoridad Que los hombres No rechistaban Llegó el cristianismo Con su papito Mi papito Dios Mi Diosito Jesucito de mi corazón ¿Dónde vas? Él tiene un cetro Él gobierna Sobre los mares Y las montañas Y cuando Él sopla Todo se mueve Y cuando Él llega Hasta los demonios Se postran Y nosotros le vamos A preguntar ¿Por qué? No hermano Se ha agradecido No contiendas Con el creador No vaya a ser Que para enseñarte Te las haga pasar Como a Job Para decirte Yo soy Dios Job Y yo hago Lo que quiero Cuando quiero Si quiero Con quien quiero Como quiero Porque yo soy Dios Ah pues tu Dios Es un tirano No Es el Dios De las escrituras Pero no es el Diosito Que a ti te han vendido Que encima Nos hemos creído Tanto Que ahora le exigimos De claro Profetizo Decreto Y Dios Y Dios Ahí con una bandeja Vale hijo Ya voy Ya te lo doy Vale hijo Vale hijo Vale 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 Ay me tenéis como loco Hay mis niños Que no les falte nada Mis niños No por favor Por favor Por favor No rebajemos tanto A ese eterno Y glorioso Dios Porque un día Vamos a estar Ante él Cuando Juan Recibe la revelación De Apocalipsis Y ve un poco La gloria de Cristo Del Cristo glorificado Cae postrado Pierde prácticamente La conciencia De lo grandioso Que es Ojos como de fuego De su boca Saldrá una espada No hermano Deberíamos temblar Pensando en el día Que tengamos A él Delante nuestro Y rindamos cuentas Por todo lo que Hayamos hecho Yo temo ese día Aunque sé Que soy salvo Solo estar Delante del Majestuoso Creador del universo Me da reparo Si me pongo nervioso Cuando me para Un policía Imagínate Cuando esté delante Del rey de reyes Y señor de señores Y encima Alguno le vaya a decir ¿Tú por qué Te has creído? ¿Quién te has creído Para decirme a mí Lo que tengo que hacer? ¿A creer que yo te he dado Poder? ¿Poder de qué? Como tú me has dicho Que si tengo fe Se mueven los montes Desde que yo dije eso ¿Cuántos montes Se han movido? Ninguno Pues igual no has entendido Lo que quería decir Cuando alguien Te diga eso Y te cante Lo de Con mi fe Yo saltaré Le dices ¿Tú cuántos montes Has visto moverse? Todavía no se ha movido Ninguno Entonces no han entendido Lo que quería decir Sí ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que para Dios No hay nada imposible Que hasta los montes Se pueden mover No que si tú crees Se van a mover los montes Porque yo creo Que Dios san el cáncer Y a veces no lo hace Yo creo que Dios Resucita a los muertos Si no resucitó a mi abuela Pero yo creo Que puede hacerlo Eso es lo que nos enseña La palabra No que si crees Las cosas pasan Que si crees Las cosas son posibles Pero siempre Si están sujetas A la santa Y soberana Voluntad de Dios Hermano El pueblo judío Rechazó a Dios Rechazó al rey Y rechazó su reino Y eso hizo que ese reino Llegara a otras personas Como nosotros Los gentiles Mateo 21 43 Por eso os digo Que el reino de Dios Os será quitado Y será dado A una nación Que produzca Sus frutos Por otro lado También el apóstol Pablo Habla del reino Como un reino de poder Primera de Corintios 4 19 20 Dice Pero iré a vosotros pronto Si el Señor quiere Y conoceré No las palabras De los arrogantes Sino su poder Porque el reino De Dios No consiste en palabras Sino en poder Y hay otra cosa Que también se nos dice Del reino en la escritura Que los que practican El pecado No pueden ser parte de él Primera de Corintios 6 9 O no sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios No os dejéis engañar Ni los inmorales Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los homosexuales Y de donde sale Esta gente hoy Que ha hecho Iglesias gays Que hacen con estos versículos Esa gente que dice Soy cristiano y gay Que hace con estos versículos Pues lo mismo Que hace la pastora Con el versículo De no permito A la mujer Enseñar en la iglesia Esto era Para otros tiempos Había mucho machismo Ahora la mujer Ya ha sido valorada Por el Señor Ellos te dicen Lo mismo que la pastora Esto era para otros tiempos Había mucho homófobo Ahora Jesús ama a todos Y ha valorado al gay Mira lo aceptados Que somos ya Hermano Cada vez que alguien Te defienda Una doctrina O pensamiento Con Es que eran otros tiempos Le dices La palabra que servía Para el año Veinte antes de Cristo Sirve para el cien Para el doscientos Y para el dos mil Gálatas cinco veintiuno Envidias, borracheras Orgías Y cosas semejantes Contra las cuales Os advierto Como ya os he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Efesios cinco Cinco Porque con certeza Sabéis esto Que ningún inmoral Impuro o avaro Que es idólatra Tiene herencia En el reino de Cristo Y de Dios Los que practican El pecado No heredarán Ese reino Porque ese reino Será un reino Inmaculado Y por eso Para entrar a ese reino Tendremos que heredar Un nuevo cuerpo ¿Recuerdan lo que hablamos La semana pasada? Que estábamos esperando La resurrección Para recibir nuestro cuerpo ¿Cómo? Glorificado De eso hablaremos un día En particular Primera de Corintios Quince cincuenta Y os te os digo hermanos Que la carne y la sangre No pueden heredar El reino De Dios Ni lo que se corrompe Herédalo Incorruptible Ese reino Ya en la consumación futura Es incorruptible Y nuestro cuerpo No puede heredarlo Ya pertenecemos al reino Pero para entrar En el reino En ese futuro En su consumación gloriosa Necesitaremos un cuerpo Incorruptible Y de la misma manera Que ese reino Ya está aquí Y muchos de nosotros Ya confesamos a Jesús Como el rey El día de su consumación Ya no seremos muchos Sino todos Como dice Filipenses 2.11 Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Para gloria De Dios Padre Y quiero concluir Con dos partes rápidas Mira en cinco minutos Tengo que hacer dos páginas Lo voy a conseguir La pregunta que quiero responder Primero es ¿Cómo alcanzamos El reino de Dios? Para quien te pregunte ¿Cómo alcanzo El reino de Dios? ¿Cómo llego al reino de Dios? ¿Cómo entro en el reino de Dios? Vamos a ver Lo que dice la escritura Primera tesalonicenses 2.12 Dice Para que anduvierais Como es digno del Dios Que os ha llamado A su reino Y a su gloria Para ir a ese reino El rey te tiene que Llamar Tú no entras en un reino Si el reino te manda una carta Para ir al reino de Dios Primero Dios Que es el rey Te tiene que llamar Segundo Lucas 12.32 No temas rebaño pequeño Porque vuestro padre Ha decidido Daros el reino Dios no solo te llama A venir al reino Sino que te otorga El reino Colosenses 1.13 Porque él nos libró Del dominio de las tinieblas Y nos trasladó Al reino De su hijo Amado Así que Él te llama A su reino Él te trae A su reino Y él te traslada A su reino Él te llama Él te lo concede Y él te traslada A él Él te manda La carta Eso a su pueblo Él te manda La carta del reino Él te da permiso Para entrar al reino Y él te coge Y te lleva al reino ¿Cómo se obtiene El reino? No lo podemos Obtener nosotros Solo Dios Nos lo puede dar Porque los que están En el reino Son los salvos Y la salvación Es por Gracia No es por mérito En el reino No entra el más guapo El más listo El más suave El más puro El más oloroso El más El reino entra Quien Dios invita Al reino Tú no entras A mi casa Cuando tú quieras Yo te tengo Que llamar Te tengo Que conceder Abrirte la puerta Y te tengo Que decir Entra Dios hace lo mismo Con su reino Dios hace lo mismo Y la otra pregunta Que me parece muy importante Es cómo viven Los que ya son Del reino Cómo viven Los que son Parte del reino Pastor Y cómo sé yo Que soy parte De ese reino Mateo 5 29 y 30 Y si tu ojo Derecho Te es ocasión De pecar Arráncalo Y échalo De ti Porque te es mejor Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo su cuerpo Sea arrojado Al infierno Y si tu mano derecha Te es ocasión De pecar Córtala Y échala de ti Porque te es mejor Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo su cuerpo Se vaya al infierno Es mejor Entrar en el reino Sin uno de tus miembros Que irte al infierno Con todos tus miembros La primera cosa Que debemos saber Es que aquellos Que son del reino Luchan con su pecado Si tu no estás Luchando con tu pecado Es que no eres del reino La primera marca De alguien Que es parte Del reino de Dios Es que lucha Con su pecado La segunda marca Es que Dios Es su prioridad Lucas 14 26 Si alguno viene a mí No aborrece a su padre A su madre A su mujer e hijos A sus hermanos y hermanas Y hasta su propia vida No puede ser mi discípulo No puede ser De mi reino Si yo no soy su prioridad Yo no soy su rey Pastor ¿Cómo sé que soy del reino? Jesús es tu rey Y esa es la pregunta Jesús es tu rey Y no lo digas Con la boca Mira tu vida Porque rey Significa que él reina No que tú haces Lo que quieres Y luego cantas Tú eres mi rey No, significa que él Reina en tu vida Cuando vas a tomar decisiones Le preguntas al rey Cuando vas a hacer algo Le preguntas al rey ¿Te vistes para el rey? ¿O te vistes para los hombres? ¿Hablas como al rey le gusta O hablas como a ti te gusta? ¿Vives como al rey le gusta Que vivan sus discípulos O vives como a ti te agrada? La primera La marca más clara De que somos del reino Es que vivimos Como el rey manda Como el rey manda Y en tercer lugar Que están dispuestos A renunciar a todo Lo material Por su rey Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros Que no renuncie A todas sus posesiones No puede ser Mi discípulo Número uno Luchamos con nuestro pecado Porque no le gusta A nuestro rey Número dos Nuestro rey Es nuestra prioridad Número tres Somos capaces De renunciar a todo Por nuestro rey Y número cuatro Vivimos esperando La consumación De su reino Romanos 8.19.21 Porque el anhelo profundo De la creación Es aguardar ansiosamente La revelación De los hijos de Dios Porque la creación Fue sometida a vanidad No de su propia voluntad Sino por causa De aquel que la sometió En la esperanza De que la creación misma Será también liberada De la esclavitud De la corrupción A la libertad De la gloria De los hijos Del rey De los hijos De Dios El reino de Dios Ya está aquí El reino de Dios No se ha consumado No todos entrarán En el reino de Dios Y los que ya son Parte del reino de Dios Viven Como el rey quiere Es así de sencillo No se trata De un lugar Se trata De un gobierno Del gobierno De Dios El rey Sobre su reino Su pueblo Pregúntate Cómo vives Pregúntate Si él es tu rey De verdad Y lo demuestra Tu vida Y entonces Tú mismo Te responderás Si un día Heredarás Esa consumación Del reino De los cielos Vamos a orar De los cielos Gracias.